Seguimos hablando de espectáculos y de dos opciones que vas a tener este viernes para poder disfrutar muy buen teatro por un lado en el foro de la Universidad Nacional del Litoral y llega el cuelgue también a Santa Fe. Se renuevan los viernes decénicas en el foro cultural universitario donde este viernes a las 21 horas se presentará la puesta local Las Historias de Chacho. Como parte de este ciclo durante todo el mes de abril se presentarán dos obras que fueron seleccionadas de la convocatoria Foro Abierto 2024. Una actividad que pertenece a la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral. Una excelente oportunidad para disfrutar de teatro local con viernes decénicas. Reitero en el foro de la Universidad Nacional del Litoral. Estábamos esperando hace un montón, ¿eh? Finalmente el cuelgue llega a Santa Fe para realizar un show este viernes 21 horas en el escenario de Tribus Club de Arte. La banda liderada por Julián Cartún vuelve a nuestra ciudad en una noche imperdible. Será una oportunidad para presentar su nuevo trabajo discográfico llamado Hola Precioso. Además recientemente luego del lanzamiento de su reciente disco El Cuelgue presentó Carta para No Llorar, un nuevo single que cuenta con la colaboración de Zoe Gotuso. El Cuelgue este fin de semana llega al escenario de Tribus Club de Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!